Un tema que tiene que ver con otro caso de femicidio en la provincia de Neuquén. Nos referimos al caso de Noemí Maliqueo, la joven de 21 años que hace un par de meses atrás simplemente fuera ultimada de dos balazos presuntamente ocasionado por su expareja que hasta el momento se hallaba prófugo de la justicia, pero que por fortuna la policía pudo dar con su paradeo en la localidad de Allen y a partir de ahora se abre otra instancia judicial que era reclamada por la familia de la joven fallecida que está reclamando obviamente justicia en este caso. Este es el tema que vamos a tocar en esta entrevista en nuestros estudios. Y para hablar de este tema tenemos la presencia nuevamente aquí en nuestros estudios de la doctora Gisela Moreira que ha sido la abogada de la familia, la abogada querellante en este caso. Gracias por estar nuevamente con nosotros y también la visita de Patricia Jure que ya la conocemos por otras actividades anteriores, pero que también forma parte de la organización de mujeres que ha estado apoyando todo este proceso. Gracias Patricia por estar aquí. Gracias a ustedes. Bueno doctora, hubieron novedades importantes en el caso y bueno, alentadoras si se quiere de alguna manera para la familia que estaba pidiendo justicia. Sí, justamente el día viernes pasado encontraron a Valdez en alrededores de la ciudad de Allen, en una zona rural, lograron atraparlo y inmediatamente el día sábado a las 13 de horas fue la audiencia de formulación de cargos en donde nosotros como parte querellante pedimos la acusación por homicidio calificado, por el vínculo y por violencia de género, esto sería por femicidio y además pedimos una presión preventiva por el término de cuatro meses hasta que se desarrolle el juicio. Vamos a recordar cómo fue un poco el caso, por qué me decís que apareció Valdez de repente en Allen, ¿no? Sí, bueno Valdez estaba prófugo por el crimen sucedido el día 20 de septiembre, el 20 de septiembre el asesinato de Nomín Maliqueo, es el principal sospechoso, el principal acusado a este momento en virtud de todas las testimonios y las pruebas que hemos obtenido durante todo el expediente y bueno, se encontraba prófugo y nosotros tras muchas insistencias tanto en la fiscalía, de hecho nos habíamos reunido con el ministro Gastamisa el día, la semana pasada. ¿Habían tenido respuesta a esas reuniones ustedes? ¿Qué es? Habíamos tenido un compromiso de parte del ministro Gastamisa del pedido de recompensa, esa era una de las cosas porque ya habían pasado dos meses y no había mucho avance en el expediente, por así decirlo, entonces una de las formas como para que aumentar la investigación y la presión fue pedir el pedido de recompensa que iba a salir el día lunes pasado, pero bueno, Valdez lograron atraparlo el día viernes. ¿Cómo parece Valdez? Al parecer, por lo que nos dice la policía, es por interceptación telefónica de un llamado que él le hace a la hija y bueno, ahí localizan el teléfono y bueno, se dispone en la búsqueda en la ciudad de Ayer. ¿Ustedes tenían sus serias dudas si alguien lo estaba apañando? Porque no podía ser que se hubiera hecho humo de la mañana a la noche en la región, ¿no? Sí, nosotros teníamos dudas de que alguien lo estuviera asistiendo en algún punto, pero él se encontraba de todas maneras en las cercanías de la zona donde sucedió el hecho, en la toma, y luego se traslada a la ciudad de Ayer. Y estaba por trasladarse a Buenos Aires, tenía una mochila preparada y se estaba, bueno, por ir a Buenos Aires. O sea, fue justito. Exactamente, y tenía varios celulares en su poder en ese momento, por ende, usaba distintos chips de celulares, distintos celulares, por ende, quizás también era tan difícil encontrarlo en función de eso, ¿no? ¿Cómo reaccionó la familia de Noemí cuando se enteraron de esto? La familia reaccionó con un, bueno, en algún punto era lo que estaban pidiendo, pero con mucho temor a que vuelva a escaparse de nuevo, ¿no? Por eso inmediatamente nosotros pedimos la prisión preventiva en función de todos estos antecedentes que tenía Valdés, en función de que tenía cuatro identidades distintas. Ya se había profugado de la ciudad de Roca en una oportunidad cuando tenía una causa por robo calificado que ahora está prescripta ya, entonces era inminente que esa prisión salga. Bueno, el juez nos las otorgó, teniendo en cuenta toda esta situación también y también teniendo en cuenta que al temor o al peligro que puede estar sustenta la familia y la principal testigo, ¿no?, que es la que aporta los datos necesarios como para que esta persona hoy esté acusada. ¿Y el juicio cuándo empezaría? No tenemos fecha todavía porque falta una audiencia más, que es la audiencia de elevación a juicio. Seguramente va a ser el año que viene, ¿sí?, en función de que ya estamos casi cerca de diciembre y a fin de año y ya el 24, bueno, ya casi, ya no hay actividad judicial. Pero por lo menos la tranquilidad que tiene una prisión preventiva. Sí, tiene una prisión preventiva y a más tardar tienen cuatro meses para dar el juicio. Así que lo más probable es que sea entre febrero, marzo o abril. Patricia, qué importante es que las mujeres a lo largo de todo este tiempo se hayan concientizado, se hayan organizado para acompañar este tipo de procesos porque a veces la propia mujer o la propia familia afectada se siente sola, ¿no?, ante esta situación. Sí, lo decía el papá de Noemí, lo recuerdo en uno de los actos, decía no hay justicia para los trabajadores. Nosotros nos levantamos a las 5 de la mañana para ir a trabajar y volvemos a las 9 de la noche a nuestra casa y para nosotros no hay justicia. Y la comprensión de que es necesaria la movilización porque lo que se ha obtenido hasta ahora, bueno, por supuesto con una excelente intervención de Gisela en el caso, acoplándonos en una movilización que nos llevó a tener que ir a todas las comisarías el día previo a que apareciera Valdés habíamos decidido nosotras ir a hacer a las comisarías la pegatina de la fotografía que no estaba haciendo el Estado, eso lo estábamos reclamando a Gastaminsa porque alguien que busca otro tiene que mostrar que lo está buscando. Entonces no había ni en los medios, ni en los aeropuertos, ni en los televisores que hay en los lugares de salida y entrada de una localidad ningún indicio de búsqueda por parte de la justicia. Lo hicimos nosotras, lo hicimos con el plenario de trabajadoras, lo hicimos con la intervención de la diputada Gabriela Zupicich, de todas las organizaciones que se movilizaron desde el primer día para que, en primer lugar, obtener esto que es una victoria muy importante. Y lo dijo la mamá de Noemí sin ningún tipo de dudas, lo logramos nosotros. Nosotros nos movilizamos y conseguimos con esta presión, nos tuvimos que reunir con el ministro, tuvimos que hacer todo esto para que apareciera Valdés y todo indica que ya se sabía dónde estaba Valdés. Porque si los vecinos mismos te dan datos y te dicen estaba acá en la toma, de acá se fue allá, se puede saber, digamos, de manera artesanal. Exacto. ¿Por qué no profesional? Teniendo, incluso este gobierno, una experiencia en espionaje contra los luchadores en esta provincia, te pinchan los teléfonos, un montón de cosas. A Valdés parece que costó un poquito más. Todo el prontuario de Valdés, bueno, lo señala como un protegido. No hay un narco que pueda manejarse así nomás solo. Él se profugó, él se fue de la cárcel donde estaba y esa posibilidad le permitió llegar a la vida de Noemí. Y después se la quitó. Entonces, ahora con Valdés preso, nosotros tenemos una gran campaña por delante, por la perpetua, para que el asesino de esta chica de 21 años, estudiante, vaya preso y para que todas las otras causas, porque aquí se ha puesto de manifiesta la responsabilidad del Estado en este problema. El caso de Noemí es como un caso que cierra todo el círculo. Aquí hay ya cinco femicidios en este año en la provincia. Laura, Lorena, Silvia, Gladys, dos de San Martín de los Andes, uno de Cenillosa, otro en Centenario. De los cinco femicidas, Valdés es el único, hay tres que se suicidaron y uno que está agonizando. Valdés, el único libre, lo logramos atrapar. Es importantísimo. Muy importante. ¿Qué pasó con los proyectos que se presentaron en la legislatura por parte del partido que va a integrar? Bueno, hace tres años existen dos leyes. La 2785, que es un observatorio de violencia hacia las mujeres, que debería ser el que nos da los datos de la realidad, no solamente de los casos de femicidio, que es el último eslabón y nos enteramos todos cuando una mujer es asesinada, sino la otra situación de violencia, que seguramente, cuando llega el momento de la muerte, han pasado años previos de violencia en el hogar, psicológica, física, económica, etc. Ese observatorio no ha arrojado ni un solo dato, aún, luego de tres años. Y después existe otra ley, la 2786, que tiene también la misma edad que la otra, que es un proyecto de protección y de erradicación de todo tipo de violencia hacia las mujeres y que tres años después todavía ni siquiera está reglamentada. Otro indicio de por qué, otra prueba de por qué el Estado es responsable de los femicidios y de la violencia hacia las mujeres. Una legislatura que ha votado un papel pintado, pero que todavía no se ha transformado en una política concreta de protección a las mujeres, es una política de violencia estatal hacia las mujeres. Por eso Gabriela Zupisich presentó un proyecto de reglamentación concreta que todavía está cajoneado. No existe ninguna comisión en la legislatura que todavía lo haya puesto como temario. y además hemos presentado un proyecto para la constitución de casas refugio para que las mujeres tengan un lugar donde ser protegidas, una cada 20.000 personas, que tengan equipos interdisciplinarios, con trabajadores bajo convenio, que puedan asistir a las mujeres, que las mujeres logren, frente a la situación de violencia, poder independizarse, financieran económicamente también, porque muchas de las condiciones de vulnerabilidad que tenemos las mujeres es el problema de la independencia económica. Entonces, que las mujeres tengamos la posibilidad de tener un subsidio, una emergencia, hasta tanto se pueda tener una situación laboral estable, para poder atender el problema de la familia, de los hijos que están a cargo. Y una serie más de condiciones para que esto realmente se pueda concretar y proteger a las mujeres frente al tema de violencia. Estamos esperando, nuestras movilizaciones apoyan eso, hemos hecho una audiencia en la legislatura, la familia de Noemí, y otros casos de violencia, la compañera Jessica, una docente que también está sufriendo y denunciando una situación de violencia, otros casos que se han presentado, también están apoyando firmemente el proyecto. Bueno, Gabriela termina su mandato ahora el 10 de diciembre, tomaré la aposta para defender la concreción y la votación de ese proyecto. Doctora, bueno, ella hablaba de otros casos también que todavía no estaban por resolver, en donde los autores de homicidio o habían tenido intentos de suicidio, si habían suicidado. En el caso de, el caso que nos ocupa de Valdés, también intentó suicidarse. Sí, también intentó suicidarse el día de ayer, hoy está internado en el hospital Castro Rendón, bueno, a la espera de que se mejore en algún punto para volver a la unidad de detención que está detenida en la U11. ¿Eso puede ser algún problema para el avance judicial? Sí, en algún punto es un problema en el sentido de que él se intente escapar en el hospital, ¿no? Por eso garantizamos también, yo estuve charlando con la fiscal para que garantice una seguridad extrema, teniendo en cuenta el caso concreto, que es una persona que puede llegar a hacer eso como para poder evadirse nuevamente. y si se escapa nuevamente va a ser muy complejo poder encontrarlo. Así que en ese sentido... Hay que tener mucho cuidado entonces. Hay que tener mucho cuidado, sí, sí, en ese sentido sí. Por eso estamos en contacto con la fiscal todo el tiempo como para asegurarnos de que esa situación sea esa, ¿no? De que esté detenida y... En su caso, más allá de la tarea profesional que usted hace, en el caso, ¿como mujer le llega de otra manera a este tipo de hechos? Sí, como mujer obviamente porque además entendemos que hay una doble opresión de la mujer, ¿no? Y justamente en la oportunidad de la audiencia yo expresé justamente esa opresión que se vive de la mujer y esa violencia que se vive en forma clandestina y que por ahí las mujeres no alcanzan a hacer una denuncia. Y esto es muy importante porque Noemí era una chica de 21 años, que estaba con una persona de 45, que puede llegar a demostrar una relación de poder que había ahí. Y si bien ella no lo expresaba a través de denuncias policiales, pero se notaba que existía una opresión bastante importante. Y eso es lo que muchas mujeres hoy padecen y que a través del nuevo fenómeno de la expresión del Ni Una Menos, han podido salir a las calles a combatir este tipo de violencia y a empezar a frenarla antes de tiempo, ¿no? Aún los dispositivos judiciales e institucionales no son los más adecuados y los más efectivos, por así decirlo, porque siguen habiendo muchas fallas. Por eso la salida también está en la movilización popular y en encontrarse con otras compañeras que hoy padecen lo mismo. Patricia, la movilización del miércoles es una muestra pequeña de lo que está ocurriendo en todo el país. Sí, y se transformó en una necesidad. Si bien todos los 25 de noviembre es una marcha que recorre todo el país, las características esta vez han sido como el reclamo que luego del 3 de junio, semejante movilización popular, no hubo ninguna acción gubernamental en función de eso. A pesar de que, como estaban todos en campaña electoral, todos los funcionarios, incluso los cómplices de los femicidas se ponían un cartelito que decía, ni una menos. Eso es una violencia brutal contra las mujeres, ponerse un cartelito para la tribuna y después teniendo el poder de decidir una política concreta de protección a las mujeres, no se lleve adelante. ¿Por qué crees que ocurre eso? Porque yo creo que no es una medida que políticamente te pueda afectar, ponerle un partido que presenta algo así, como en este caso lo que sucede en Euken, te pueda afectar políticamente al gobierno, sino que es una cuestión de Estado de la sociedad, donde todos prácticamente están de acuerdo. Entonces, ¿por qué no se implementan ese tipo de medidas? Porque el régimen social en el que vivimos, a través de su Estado, necesita domesticar, necesita disciplinar a la clase social que sostiene el país, a los trabajadores. Y un método de disciplinamiento fundamental es disciplinar a las mujeres, disciplinar a sus hijos, disciplinar a las familias como tales. Pero un femicidio puede ocurrir en cualquier clase social, no solo de trabajadoras, sino de... Ah, por supuesto, pero vos fijate los casos de femicidio en la provincia de Neuquén. Cinco mujeres trabajadoras. El otro día leía un artículo en donde el ministro Gastamienza decía que el 50% de los femicidios se efectúan con armas de fuego. Sí, bueno, tendría que tragarse su palabra, porque estamos hablando del 50% de armas que vienen de las fuerzas policiales, de las que él es responsable. O sea, las armas vienen del lado de ustedes, muchachos. Esta es la realidad. Entonces, un Estado represor que toma a las mujeres también de esta manera, digamos, son mujeres trabajadoras, esa doble opresión que decía Gisela recién, obviamente que están doblemente expuestas y doblemente vulnerables. Y los casos de femicidio solamente con este estado de movilización es un esfuerzo enorme el que está haciendo la familia de Noemí y las organizaciones que estamos interviniendo. Vos, imagínate, nosotros, voy a contar algo que es doméstico. Hemos hecho venta de pollos para poder hacer nosotras el afiche con la cara del asesino que después fue pegado en los hospitales, en las escuelas, en los barrios, en las comisarías. Como tendría que haber sido una obligación absoluta, indelegable y rápida del Estado, ¿no? Así es. Por eso, con esta victoria tenemos que seguir, tenemos un objetivo concreto, que es el objetivo de que se haga el juicio, como decía Gisela, y que ese juicio obtenga el resultado necesario para que se haga justicia, que es que Valdés vaya preso en perpetua. Entiendo tu idea de victoria, pero creo que la victoria más importante sería llegar a un punto en que la mujer no tenga que pagar las consecuencias. Y esa es la experiencia que estamos haciendo, porque fíjate vos, la familia lo planteaba la vez pasada, y lo plantean muchas familias que se encuentran con esta situación, nunca esperábamos encontrarnos en este problema, y nunca me imaginé que me iba a tener que movilizar, decía la mamá. Pero yo me voy a movilizar hasta las últimas consecuencias y voy a luchar para esto. La experiencia dolorosa que estamos haciendo, aunque no sean nuestros familiares, es una experiencia dolorosísima, porque además es disciplinadora, de que nos puede pasar a cualquiera de nosotras, es una experiencia política muy rica, porque el tema de la responsabilidad del Estado se comienza a comprender en cada uno de los pasos que vamos dando cuando vemos el papel que juega la fiscal, el papel que juega la policía, el papel que juega el ministro de Seguridad, y el papel que jugamos las organizaciones independientes de todos ellos. Falta mucho, ¿no? Porque se había hablado que la sociedad se estaba abriendo, otros temas se estaban dando respuestas, pero en la práctica cuesta, cuesta mucho. Sí, cuesta como todo, ¿no? Cuesta como todo, imagínense, para nosotros, quienes estamos militando desde el campo de los trabajadores, que defendemos los intereses de la clase social que paga el precio de la crisis, con las muertes de las mujeres también, bueno, este es nuestro objetivo, hemos elegido este camino en la vida y estamos tenazmente luchando por eso. Doctora Moraira, Patricia Jure, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y vamos a seguir de cerca todo este proceso, ¿no? para ver si realmente se completa como se debe y que no pase nada raro. Porque tanto que costó hallar al culpable, espero que no se escape por ahí, por las ramas, ¿no? Muchísimas gracias. Gracias. Gracias a vos.